Seguimos con varias noticias de Messi y empezamos como no por la celebración de su cumpleaños número 36 y es que clubes, futbolistas, ligas y otras personalidades del mundo del fútbol han querido felicitar a Leo Messi por dicho cumpleaños. El Paris Saint Germain lo ha hecho a través de un vídeo compartido en sus redes sociales. El conjunto francés le deseó un feliz cumpleaños y le honró con un vídeo de un minuto de duración en el que destacaban sus mejores jugadas y goles con la elástica del club parisino. Recordemos que Messi, que en pocos días sacaba su contrato con el PSG y no renovará, fue objeto de abucheos por parte de la afición del Paris Saint Germain durante sus últimos partidos en el Parque de los Príncipes. El último, justo el partido del Clermont, quedaba por finalizada la temporada en el Parque de los Príncipes pero el PSG no fue el único de sus exequipos que felicitó a Messi. El FC Barcelona también le dedicó un vídeo muy emotivo en sus redes sociales para celebrar su cumpleaños. En dicho vídeo, Messi comienza diciendo, Vizca al Barça, el club hizo un recopilatorio de los mejores momentos del astro argentino durante su etapa como futbolista del FC Barcelona. Equipo de la infancia de Leo Messi tampoco quiso dejar escapar esta oportunidad y dejó este mensaje en redes sociales un año más, siendo el mejor de todos. ¡Feliz cumple, Leo! Así lo escribieron en su cuenta de Twitter. Por su parte, la cuenta oficial de la selección argentina también saludó al astro de Rosario con una foto de Messi levantando la ansiada Copa del Mundo de Qatar 2022 tras vencer a Francia en los penaltis. ¡Feliz cumple, campeón! Fue el mensaje escueto acompañado de un emoji de una cabra y un trofeo. Pero una de las felicitaciones que más ha llamado la atención ha sido la de su excompañero Kylian Mbappé estas dos últimas temporadas en el Paris Saint-Germain. ¡Ojo al mensaje del crack de Wendee! ¡Te deseo el mejor día posible con tu familia y amigos! ¡Gracias por estos dos años juntos en París! ¡Aprendí mucho de ti como jugador, compañero, oponente y hombre! ¡Solo por eso estoy agradecido! ¡Buena suerte en tu nueva aventura! Mientras tanto, Messi mira hacia el futuro y en concreto hacia su nuevo proyecto en el Inter de Miami. Y es que desde el club de Florida están buscando acompañar muy bien a Leo Messi con cracks de cara a la próxima temporada. Ya se ha hecho oficial la llegada de Sergio Busquets. Lo hablemos en un día anterior. Y ahora lo que se pretende es que Messi tenga un buen acompañante en la línea delantera del equipo. Y para eso se han fijado en el mexicano Raúl Jiménez. Y es que el futuro del mexicano en su actual club, en el Wolverhampton, parece que pende en estos momentos de un hilo. El delantero perdió la titularidad en los últimos partidos de la Premier League y el entrenador Jürgen Lopetegui dejó de confiar en él argumentando un bajón en su juego. Incluso lo dejó fuera de varias convocatorias. Bueno, todo el mundo está hablando en redes sociales de las confesiones de Leo Messi en el avance de una entrevista que ha dado el argentino para Bain Sports. Fue como un resumen de inicio a fin de su etapa en el Paris Saint Germain. Y Leo Messi, todo un señor, tampoco quiso alzar la voz pero dejó constancia de las dificultades que tuvo en esta etapa en su carrera deportiva. Empezamos con lo que ha dicho sobre el trato que recibió de parte de la afición del Paris Saint Germain. Con estas palabras, después de saberse que no iba a continuar, la gente empezó a tratarme diferente. Una parte del público del Paris Saint Germain, el resto y la mayoría me seguía tratando como al inicio pero hubo un quiebre con la afición del Paris Saint Germain. No fue mi intención, ni mucho menos generar ese quiebre. También pasó con Neymar o Mbappé anteriormente. Me quedo con toda la gente que sí me respetó como yo siempre respeté a todo el mundo desde que llegué. Y fue una anécdota. Así catálogo todos los pitos y todas las críticas de parte de la afición a su figura. También el argentino habló de sus inicios en el Paris Saint Germain de la siguiente manera. Vine a París porque me gustaba el club, porque tenía amigos y mucha gente conocida dentro del vestuario, compañeros de selección o algunos que ya había tenido. Me parecía que más allá de lo que era el club, iba a tener una adaptación más sencilla que en otros equipos a los que pudiera haber ido. Por lo que fue un poco por eso, por lo que me decidí ir al club. Y también opinó de cómo fue después de su llegada la adaptación a la ciudad y al equipo. Comentando lo siguiente, la verdad que sí fue una adaptación muy difícil, mucho más de lo que esperaba. Más allá que tenía gente conocida en el vestuario y tenía relación con ellos, fue complicada la adaptación a un nuevo club, a un nuevo cambio. Llegué tarde, no tuve pretemporada, tuve que adaptarme a una nueva ciudad difícil para mí y para mi familia, fue complicado. Estas fueron las confesiones de un Leo Messi que en este avance tampoco habló de las durísimas críticas que recibió, además de por parte de una parte del público, también de la prensa francesa. Un Messi que, como él también ha dicho en este avance de la entrevista, se encontró con varios conocidos al llegar al PSG. Lo mismo le va a pasar ahora en su llegada al Inter de Miami y es que se ha hecho ya oficial el fichaje por parte del club de Florida de Sergio Busquets, excompañero de Leo Messi y gran amigo en el FC Barcelona. Por tanto, queda clara la intención del Inter Miami de rodear lo mejor posible con grandes jugadores a Leo Messi de cara a estos próximos meses en los que tanto Leo Messi como Sergio Busquets tendrán la difícil tarea de sacar de la última posición al equipo de la MLS. Por tanto, Busquets también a la vez ha priorizado el estar con Leo Messi a las otras ofertas, algunas de económicamente muy potentes que recibió el debadía de Arabia Saudí. Por tanto, el Inter Miami contará con dos campeones del mundo en la plantilla de cara a este próximo mes de julio. Bueno, saltó la sorpresa y es que la noticia del esperado debut de Lionel Messi con el Inter Miami ha generado un gran revuelo llegando incluso a los principales periódicos de Inglaterra. El mundo del fútbol está ansioso por presenciar el partido de Leo en la MLS y ahora se plantea la emocionante posibilidad de que su estreno sea contra un renombrado club de la Premier League. Sin embargo, después de la victoria de la selección argentina contra Australia por 2 a 0, el pasado 15 de junio Messi fue cuestionado sobre sus deseos de comenzar con su nuevo equipo en la MLS y su respuesta fue tajante No, ahora quiero irme de vacaciones y después ya empezaremos. Este enigma rodea el debut de Lionel Messi con el Inter Miami y a pesar de que se rumorea que podría tener lugar en el partido del viernes 21 de julio contra el Cruz Azul de México por la Leeds Cup desde Inglaterra se plantea el escenario ideal para su primer encuentro con el equipo de la MLS y es que según afirma el periódico de Miami Herald el precio de las entradas para presenciar el partido del Inter Miami ha aumentado más del 1000% llegando a alcanzar los 20.000 dólares con este contexto el diario The Sun ha revelado información sobre el posible debut de Lionel Messi una noticia que seguramente hará frotar las manos de David Beckham y los demás propietarios del Inter Miami el partido de las estrellas de la MLS 2023 se disputará entre un combinado de estrellas de la liga estadounidense y el Arsenal de Inglaterra este evento se presenta como el escenario perfecto para el debut de Leo el portal The Sun ha informado que este partido programado para el miércoles 19 de julio en el estadio Audi Field de Washington podría marcar el estreno de Leo Messi como jugador del Inter Miami mientras tanto en Barcelona siguen intentando digerir el no de Leo Messi a su vuelta al Camp Nou y es que el presidente John Laporta ha pronunciado unas palabras en las últimas horas que no han gustado a los seguidores de Leo Messi ojo a sus palabras el mercado de fichajes va bien hasta ahora los mejores jugadores del mundo priorizan jugar con nosotros eso lo ha dicho tras el frustrado fichaje de Messi y el fichaje del alemán Gundogan procedente del Manchester City unas palabras que para muchos es un desprecio hacia el crack de Rosario y seguimos con una triste noticia en este caso que viene también del Inter Miami y es que uno de los porteros del equipo próximo compañero de Messi Nick Marsman ha tenido que ser hospitalizado después de sufrir la picadura de una peligrosa araña y venenosa durante una visita familiar a un zoo la modelo Natalie Dendecker que es pareja del guardameta dejó estas palabras en Instagram la desventaja de vivir en un clima tropical es que si vas al zoológico y te pica una araña venenosa terminas hospitalizado por 3 días bueno seguimos hablando de un Leo Messi que se encuentra en la actualidad de vacaciones en punes en las afueras de su ciudad natal de Rosario a la espera de participar de los partidos que le brindarán homenaje por una parte a Maxi Rodríguez en el coloso Marcelo Bielsa y a Juan Román Riquelme en la bombonera luego de su participación en el amistoso contra Australia en China el astro argentino regresó al país antes de comenzar su nuevo desafío con su nuevo equipo con el Inter Miami a pesar de las bajas temperaturas típicas del inicio del invierno el delantero decidió salir a pasear en bicicleta junto a su esposa Antonella Rocuzzo y uno de sus hijos en concreto Mateo la imagen se volvió de inmediato en un fenómeno viral de las redes sociales y comenzó a recibir a la vez el cariño de los hinchas a través de las redes sociales en este caso Instagram y Twitter lo llamativo fue que el delantero vistió un outfit con la indumentaria de la selección lo que reflejó otra muestra de amor por el combinado actualmente campeón del mundo un Messi que sigue siendo noticia por su fichaje por el Inter de Miami y es que una leyenda del fútbol mundial como es Wayne Rooney también ha querido dar su opinión al respecto de la llegada del crack argentino a la MLS americana y lo hizo en una entrevista con Bain Sports y es que el entrenador del DC United afirmó que toda la liga se verá beneficiada con la presencia del propio Leo Messi comentó lo siguiente creo que la MLS ha estado creciendo y la llegada de Messi es una gran noticia estoy seguro de que veremos venir a muchos jugadores creo que todos están emocionados por verlo aquí en la MLS así lo explicó en un inicio Wayne Rooney que agregó lo siguiente no va a ser fácil para él la liga es difícil y no creo que venga y la rompa de inmediato porque la liga es diferente y no será fácil para él desde mi punto de vista es el mejor futbolista que ha existido la base de fanáticos a su alrededor será enorme comercialmente para la liga estoy seguro de que será enorme para la MLS la llegada de Cristiano Arabia abrió la puerta para Karim Benzema con Messi viniendo aquí lo hará nuevamente y demuestra que la MLS puede competir financieramente el dinero de Arabia Saudí es enorme pero demuestra que la MLS puede competir con las ligas que están tratando de crecer en el mundo del fútbol va a ser que la MLS Gracias.